oh my god acaba de grabar un vídeo igualito para el de la colina tomar pero ustedes van a saber la realidad el día de hoy lo tengo demasiado full demasiado full así que nada bienvenidos a pasar un día full conmigo y descuento hoy tengo las olas ya son creo que ya son las 8 este ya comí ya desayuné ahora me toca terminar de editar el vídeo de la colina tomar luego llevar a pago la universidad luego no sé si voy a hacer ejercicio porque hoy es jueves y hoy pueden ver a tomar un día de descanso tengo almuerzo en casa de mis abuelos luego tengo un evento de adidas luego tengo un evento de la universidad con los egresados y luego that's it se escucha más fácil de lo que yo pensé que iba a hacer pues miren como tengo el meñique tú me puedes explicar qué me pasó la verdad que no sé que tengo y no se cura porque como está en el como el nudillo siempre lo rompo creo que me va a pegar una paleta hasta que se pegue eso ahora soy otra persona ya me bañé me faltó solamente ponerme rímel para terminarme de de maquillar un poco y listo terminé de editar el vídeo creo que quedó bien no lo montado todavía pero bueno lo montaré mañana para que se monte el sábado y este mi mañana fue mucho más sencilla porque uno no me cambié para grabar el vídeo simplemente decidí grabarlo en pijama si hay que ahorrar tiempo dos para uno fue a la universidad entonces eso me ahorró por lo menos una hora ahorita vamos entonces a almorzar en casa de mis abuelos y nada tengo que ir como a las tres porque el evento de adidas es a las 4 y antes del evento tengo que ir a una tienda de galletas y de brown y cosas así para grabar también pero todos en el mismo sitio y después de eso voy a la reunión de la universidad hoy bueno este fue el outfit que terminó déjame ver si puedo poner el teléfono en algún lugar para que lo vean bien algún lugar aquí es o sea lo que hizo fue cambiarme la camisa y ponerme esta y bueno el pantalón ahí me pusieron hace fotos adidas porque porque bueno porque si vamos a un hábito de adidas tenemos que ponernos algo de adidas no eso es todo y aquí estoy con mi chofer esta ya almorzamos mi casa de Lely J y ahorita bueno este voy a dejar a para una casa y me voy al evento great no sé no sé por qué se ve como que tan brillante uy ya llegué qué susto wey qué susto o sea yo pensé que me había perdido porque lo que pasa es que el Waze me mostraba un mapa que estaba cerrada la calle y entonces pensé que me iba a tardar mucho más pero llegué justo tiempo era mi primera vez en ese centro comercial así que estaba un poco perdida yo voy con dios y creo que dios me trajo y así fue como llegamos a la inauguración de la tienda adidas en el San Miguel de la Candelaria todo el mundo está grabando yo también estoy grabando mucho bueno para eso nos invitan a los creadores de contenido no en el evento había comida bebidas gente súper cool nos dieron un gift card etcétera 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 obviamente también quería el descuento y gracias a Aresoteldo que me grabó montándome en la en la caminadora la verdad que no sé qué pasó ahí que puso esta cara pero me gané una medalla y eso es lo bueno me gané una medalla y luego encontré un short creo que ese es el que más me gusta si te soy sincera ya compré luego de 8 horas de cola no sé si nada de esto se escucha la música está buena pero alta y claramente no se escuchaba pero bueno ahí me fui a Chocology estoy acá esperando a Gaby la dueña para grabar cositas para Chocology son las 7 no sé si me va a dar tiempo para ir a lo de la universidad creo que no aquí venden postres divinos tipo galletas, brookies, brownies, etcétera el wey sus brookies son absurdamente ricos ahí mismo llegó Gaby y lo primero que me preguntó fue qué quieres probar ufff cosas buenas de hasta el contenido que puedes probar la cosa he comido mil veces en Chocology y esta vez probé su nueva galleta de cinnamon con el afogato que es helado con café divino y a Pau le llevé el brookie que es o sea su comida favorita en el mundo doli y me voy con mi brookie ya estoy en el carro se me había perdido este pero me ayudaron a encontrarlo y en verdad o sea en verdad no fue que se me perdió en verdad salí por la puerta por otra puerta que no había entrado entonces como que me confundí pero bueno no voy a seguir grabando porque tengo 10% de batería mi papá cuando vea este vídeo me va a matar este yo salí con 100 pero bueno he grabado todo el día así que son cositas bye hablamos cuando llegue a la casa son las 8 hola chiquitito llega a la casita y le di a Pau Suruki por fin Pau es que no tienes idea tenía 10% para llegar al hogar bueno esto es todo por hoy estoy poniendo a cargar el teléfono voy a cenar algo y me voy a acostar con Pau a ver cualquier programa me imagino que The Big Bang Theory por media hora y acostarme a dormir porque mañana comienzo desde las 5 de la mañana si es que tengo la primera clase porque creo que no pero bueno este no es el punto muchísimas gracias por ver este vídeo si les gustó denle like coméntenme cuál fue su parte favorita la verdad que hoy fue un día bastante de influencer yo creo que el vídeo se puede llamar así un día siendo influencer sí porque o sea de verdad no entendí todas las actividades me juntaron y no pude ir a la de la universidad que me dio lastima en verdad porque yo quería ir full pero bueno son cositas terminé con el brookie que ya Pau se lo comió y con short go de adidas we are happy que más y con dos vídeos de youtube porque uno lo grabé y otro está editado y lo montaré el sábado así que hoy ha sido un día muy productivo estoy contenta estoy contenta me quiero ir a dormir bye bye ay cortale buenos días soy Ale de una semana después jueves otra vez los jueves son mis días de editar vídeos este bueno nada muchísimas gracias por ver este vídeo si les gustó le den like comenten lo compartan etcétera 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 me cuenten que les parece y también mandarle un saludo a tres personas que comentaron en el vídeo pasado de la colonia Tobar que son Abimael Enriquez siempre está presente Abimael hay que darle las gracias y hay que saludarlo a Mr. Typhoon que me mandó saludos desde Alemania y por último a Carlos Valencia que también me comentó me mandó unos corazoncitos muchísimas gracias de verdad por interactuar conmigo a veces es extraño saber que otras personas están viendo lo que hago y me alegra mucho cuando cuando ustedes me hacen saber que que tipo siguen mis cosas sabes así que nada feliz semana feliz tarde vayan a ver los otros vídeos si les gusta y si les gusta mi canal suscríbanse si no les gusta bueno no se suscriban pero bueno espero que les guste bye ah bueno si quieren ser mencionados en el próximo vídeo no se olviden de comentar ok y si es presencia judeOLLWS ENGLÍS od espaniso no vieron vieron yo estoy aprendiendo poco a poco este es